una catena que tiene un poco de historia no fue nada así el zapato no era no era de cristal toda la vida nos han mentido esto es un arma blanca bienvenidos al mundo de camila muchísimas muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho dale te voy a esperar recordate que te suscribes a mis redes sociales como son instagram facebook y twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo así que corre corre a suscribirte y también tengo tiktok que nunca me lo ponen que haces aquí puchy dame un besito la 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 te amo como les estaba diciendo también tengo tiktok que nunca me lo ponen pero lo tengo mis amores en el vídeo de hoy vamos a tener un haul slash story time slash misterio slash no sé cómo quieran llamarle a esta sesión y es que se me ocurrió que voy a estar abriendo una cartera pero una cartera que tiene un poco de historia porque trata de mi princesa favorita para los que no saben mi princesa favorita de disney es la cenicienta mis amores y la cenicienta tiene como que varias historias antes de lo que vimos en disney que supuestamente es una versión como que súper pg 13 para todas las edades o pg pero pg 13 creo que es para mayores de 13 no pg es una historia bastante pg pero hay muchas cosas que estuvieron como que antes de esa historia y después ahí no sé yo me estoy enredando pero vamos a empezar en lo que voy abriendo esta hermosa cartera les cuento mis amores que la cartera es de judith libre ustedes saben que yo amo este tipo de carteras de hecho la colección o si no has visto el vídeo donde les muestro parte de mi colección de judith libre se lo voy a dejar por aquí arriba para que clic clic on the link y vayas corriendo para allá mis amores la cenicienta empieza contándonos esta historia sobre una niña que se queda sin mamá y el papá se casa con una mujer pero después el papá se muere pero según los hermanos green que es de donde viene esta historia de la cenicienta no fue nada así para empezar el hombre nunca se murió el hombre estaba bien se hacía un poco el tonto y trataba a la hija como si nada como si fuera una sirvienta más y esta mujer con la que se casó tenía dos días y al contrario como nos cuentan en disney estas hijas si eran bonitas no era la anastasia y la lucrecia que eran las dos más feas del mundo mundial y otra cosa súper importante es que cenicienta mis amores iba siempre a la tumba de su madre eso está un poco creepy a llorar y sus lágrimas eran tantas y tantas y tantas que creció un árbol un árbol fuerte 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 donde se encontraba un pajarito y este pajarito viene siendo como la especie de hada madrina que sale en la película de disney y era quien le concedía los deseos a cenicienta yo me quedé muerta porque no hablan en ningún lado de ningún rojo el caso es mis amores que llega este día de la fiesta por cierto no fue un solo día de fiestas fueron siete días de fiestas según los hermanos green en su historia por la que se estuvieron rigiendo los de disney en estos siete días de fiesta mis amores cenicienta se le escapaba todas las noches al príncipe y el príncipe no aguantó una mentira más de ella dijo ahora si te quedas conmigo y llenó la escalinata del palacio como de una goma de pegar a por cierto el zapato no era no era de cristal y hablando de zapatos vamos a abrir la cartera porque era aquí donde yo quería llegar toda la vida nos han mentido yo pensé que el zapato era de cristal y ahí es donde viene esta cartera hermosa déjenme decirle que es un arma esto es un arma blanca producción cójale el peso por favor porque mire esto dígame esto es como un ladrillo dios mío cenicienta pudo haber usado esto contra sus hermanastras y su madrastra miren la cartera se llama estileto y es una cartera representando un poco lo que es el zapato de cenicienta de cenicienta también tenemos una colaboración que hizo judith liver con disney que es la calabacita por aquí les voy a estar poniendo una imagen una cartera de la marca judith liver viene así toda amarradita mis amores miren qué bella esta cartera mis amores me costó cinco mil novecientos noventa y cinco dólares para ahora yo enterarme que el zapato de cenicienta era dorado ustedes pueden creer eso el zapato de cenicienta era dorado cómo se abre esta cartera ustedes ven ya voy perdida aquí yo será que espérense es que yo nunca tenía una cartera así de judith liver no ya voy mal ya voy mal ok hay que apretar adentro aprietas miren aquí no me cabe nada dice collections he dicho que cartera más incómoda dios mío no puedo creer que me ha comprado esta cartera pensando que el zapato de cenicienta enterarme que no es el zapato de cenicienta porque no era de cristal y segundo que no me quepa nada el celular ni intentarlo un pintalabio paraíto quizá ahí no me cabe nada lo que la cartera si está muy muy bonita y yo siento mis amores que se va a ver súper elegante yo en lo personal no creo que nunca la vaya a utilizar así a lo largo más bien creo que la voy a utilizar con la otra cadenita que viene aquí adentro pero en secara la saco que es más cortica y en todo caso la estaré usando así como en la mano para la que se haga o el se haga nos están interrumpiendo adelante un break ahora nos estamos pasando al cuento de blanca nieve con las manzanas pero de verdad se siente como que tengo no sé un puñal o algo en las manos miren este pico es súper peligroso esto hay que tener cuidado con un ojo o algo así que quien venga a hacerse el gracioso o la chica conmigo ya sabe lo que le va a caer pero bueno aquí está la cartera me parece súper linda mis amores porque esta cartera yo sé que en una foto cuando le den la luz va a ser demasiado demasiado hermosa todos estos cristales siempre son súper bonitos porque obviamente reflejan la luz y parece como que son diamantes lo que traigo en la mano y yo describir si es por algo conocida es por eso por hacer carteras muy pero que muy peculiares y sobre todo llena de cristales pero vamos a seguir con la historia de cenicienta como les conté el príncipe llenó la escalera toda de goma y ahí se le quedó pegado el zapato a la pobre cenicienta y se mandó a correr y al contrario de como lo contaron en disney el príncipe se sabía dónde vivía esta princesa esta dama esta mujer que la cautivó con su belleza y con su vestido y cuando llegó a la puerta de la familia de cenicienta obviamente estaba la madrastra que fue quien le abrió la puerta y cuando le abre la puerta le dice es una de mis hijas mentirosa 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 el caso es que cuando le prueban el zapato a la muchacha no le iba a servir y la mamá le dice cortate el dedo ustedes saben que las madres siempre pensando en prosperar cortate el dedo que a ti no te va a hacer falta ese dedo cuando estés en palacio la mujer se corta el dedo gordo y entra en el zapato de cenicienta después cuando se montan en el carruaje que van camino a palacio el pajarito se acuerdan el amigo de cenicienta que es el que hace como a la madrina en la historia de disney empieza a cantar y le canta una canción al príncipe diciéndole como que chequea el zapato que está sangrando y la verdadera chica está en la casa él mira el zapato de la hermanastra de cenicienta y adivinen que sangrando estaba la mujer sin un dedo así que para atrás fue para atrás fue la mujer y le dijo esta no es la chica que estoy buscando y entonces le trae a la otra hermanastra esta hermanastra la mamá le dice cortate el talón que el talón a ti no te va a hacer falta cuando estés en palacio y así lo hizo se cortó el talón y obviamente entró en el zapato se montó en su carruaje camino al palacio yendo para el palacio el pajarito adivinen que hizo y empezó a cantar una vez más y le dijo chequea el talón que está sangrando la verdadera chica está en la casa mira que la muchacha estaba sin talón y sangrando y la devuelve de nuevo a lo que era la casa de ellas estando ahí les dice no hay ninguna otra chica aquí y bueno ya sale cenicienta se prueba el zapato y ahí es la verdadera historia que conocemos donde ella se va al palacio pero esta historia no es tan tan feliz así como nosotros la conocemos donde está cenicienta llega a tener una buena relación con una de sus hermanastras porque en la historia de los hermanos crimen amores ese pajarito estuvo reclutando a más pajaritos y el día de la boda de cenicienta adivinen que le hicieron a las hermanastras le picaron los ojos y la condenaron a una ceguera de por vida le sacaron los ojos imagínense yo sabía que de dinero iba a poder poner eso pero bueno esa es la historia antes de lo que fue la que estuvimos conociendo la que yo me enamoré por siempre pero parece muy interesante como todos estos datos si te pones a ver tienen un poquitico de sentido también y muchas cosas la incorporaron en la película pero bueno por ahora nosotros nos vamos a quedar con esta hermosa cartera en mi cabeza el zapato de cenicienta va a seguir siendo de cristal déjame allá abajo si te gustaría que le hiciera más vídeos donde les cuento sobre algún artículo que me he comprado y si tiene alguna historia puede ser una historia de disney de pixar de la que ustedes quieran puede ser una historia antigua puede ser una historia real que me dejan allá abajo en los comentarios los quiero me estoy comiendo el pelo los quiero los amo los adoro y colorín colorado el mundo de camila por hoy se ha acabado